Raúl, ¿cómo le va Raúl? Bien, bien. Trae porra Raúl, mira. Sí, ¿verdad? Allá está Laurita gritándole. ¿Quiere horno de microondas para la casa? El microondas. ¡Cómo no! Nomás tiene que dar un jalón. Raúl, prevenido. ¿Listo? Ahora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tiene Raúl! ¡Lo tiene! ¡Repetición! Vamos a ver lo que viendo Raúl. Muy bien. De forma de ganar. Perfecto, ¿eh? Fue perfecto. Miren nada más. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Van cayendo! ¡Tenemos ganador! ¡Suscríbete al canal!